noticias a tiempo punto de increíble pero cierto el ministro de educación tanto bombo que se han dado y el gobierno con los útiles escolares y sus entregas y el famoso cambio de uniforme hoy convocan una reunión en la escuela anna josefa jiménez yeper para entrega de útiles escolares a los niños de primer grado grande sorpresa cuando hacen la reunión que es solamente una mochila y los pantalones número estándar sólo un solo número le sirva o no le sirva al niño para 31 estudiantes que hay en una aula 16 pares de zapatos y tanto bombo que están tirando con los útiles escolares y las entrega otra gran sorpresa que le cambiaron de proveedor de los desayunos y una madre enseñó una foto que le tiró uno de los niños donde le salía no sé si era un grillo una cucaracha a una de la leche entonces tanto bombo yo no sé dónde está el mil por mil y lo que quieren con la escuela digital todo eso es a dónde será que vamos a llegar noticias a tiempo punto de